Nosotros hasta hoy no nos ha tocado jugar ni viernes ni domingo, o sea, sábado. Entonces entiendo que jugando sábado lo lógico es que se hagan el jueves a última hora, que luego tienes viernes y sábado para jugar. Y os mandan protocolo a los... O sea, no sé si tú estás trabajando ahora mismo un nuevo tiempo... Yo estoy estudiando, estoy estudiando en casa. Ah, pues, ¿qué estás estudiando? Ya aprovecho que ha ido antes de... Pues mira, este año da el paso de... También por el tema de... Entrenamos tres días, cuatro como mucho a la semana, normalmente son tres por las tardes. Y bueno, aprovechando que, como el año pasado con Valdepeña sí que doblábamos, entrenábamos cinco o seis días, pues tenía claro que tenía que estudiar ya. Esto dura lo que dura y al final muchas veces cuando juegas al fútbol sala te piensas que... No sé qué te piensas, pero vives una burbuja y no te das cuenta de la realidad, ¿no? Y bueno, el momento llega a todo el mundo. No tenía el bachillerato, estoy haciendo la prueba de acceso para mayores de 25 años, me la estoy preparando. Y bueno, pues ya te digo, después de diez años sin coger un libro, la verdad que me está costando, pero le estoy poniendo ganas, por lo menos. Seguro que lo sacas. No, pues la pregunta, tú que por ejemplo no deberías tener que salir de casa, ¿te ponen algún protocolo, por ejemplo, no salgas de casa, intenta hacer las compras el jueves antes de la PCR para que no tengas que salir nada el viernes? No, yo creo que al final es responsabilidad de cada uno. O sea, yo bueno, hasta hace una semana y pico que comíamos en un restaurante con mi compañero de piso y con otro jugador, comíamos en un restaurante, lo cerraron por el tema de las restricciones en Talavera y bueno, comíamos en casa, pues al final nosotros salíamos a comer entre semana y poco más. Gimnasio algún día, entrenamientos y poco más. O sea, intentas, no te voy a engañar, un fin de semana creo que ha sido, pues un sábado después de jugar, pues se salía a tomar para despejar la cabeza. Yo creo que eso es necesario también. Al final yo paso muchísimas horas en casa, muchísimas, esta semana salgo muy poco. La verdad que, como te digo, y ahora que no podemos ir a comer al restaurante que teníamos, comía en casa, con lo cual salía para ir a entrenar y volver, y si iba al gimnasio algún día. Entonces sí que la cabeza necesita despejar y más cuando encima no te dejan moverte, como en mi caso que mi novia es de Segovia o mi familia es de Madrid y no pueden moverte de un sitio a otro, pues necesitas también un poco desconectar. Hay gente que entiende que tú salgas y desconectes y luego hay otra gente que no lo entiende. Al final yo creo que es necesario para todo el mundo, seas deportista, seas profesor, seas abogado, al final tener momentos de conexión también es importante. Y aparte hay que recordar que parece que mucha gente se le olvida que cuando vas a tomar algo a un bar, esa gente también necesita ingresar dinero, sea de tu caña, de tu pincho o de lo que sea, que esa gente no vive del aire, que hay gente que piensa, no, no, te quedas en casa, y hay gente que vive de que nosotros o cualquiera de vosotros se vaya a tomar una caña, pues vaya a comer en un restaurante como estás haciendo tú. Y bueno, voy a seguir ahora, no sé si ha hecho alguna pregunta David sobre Valdepeñas, porque si no las hilamos con las que tengo yo. Bueno, tenemos aquí varias, mira, si quieres cerramos el tema de, bueno, de esta situación tan especial y tenemos, ya nos han llegado alguna, Guille Urco de Segovia nos ha hecho alguna, y bueno, cuando salgamos tema de Valdepeñas, pues probablemente salga de Valdepeñas. Si quieres, mira, nos comenta Partos 51, dice, viendo que vosotros lleváis solo tres jornadas y hay otros como Santiago o Leganés que solo llevan dos, ¿cuál crees que es la solución para todas esas jornadas aplazadas, sabiendo que en la segunda es difícil jugar entre semana? Pues bastante complicado es este tema, por lo que dices. En segunda, al final, mucha gente trabaja o no se dedica exclusivamente al fútbol sala, como en primera, con lo cual es complicado entre semana. O sea, definir un calendario con partidos aplazados entre semana cuando a lo mejor un equipo estás perjudicando porque tienes siete jugadores que ese día trabajan, pues, ¿cómo lo haces? Pues, si lo supiera la verdad que estaría metido en la federación, porque es que no lo sé ni yo, o sea, es muy complicado. Al final yo creo que la mejor opción es que hablen los dos equipos, que se pongan en contacto los dos equipos, intente llegar a un acuerdo con una fecha, y si no se llega a un acuerdo en una fecha de los dos equipos, pues ya tendrá que intervenir alguien. Pero creo que ahora debemos ser conscientes que tenemos que intentar llegar a un acuerdo todos. Y si en un caso de esos dos equipos se pierde un jugador por equipo o dos jugadores por equipo, pues al final vas a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque si no, como esto sigue así, no acaban nunca. Es que es imposible. Fíjate, el otro día en uno de los comentarios al podcast, en Ivos, Alberto, le conocemos también porque es un entrenador de la base aquí en Madrid, de toda la vida, pero aparte aportó una idea que dijimos, pues puede ser una buena opción. Dice que, claro, que ante tantos partidos aplazados, pues a lo mejor a modo burbuja, un fin de semana en Las Rozas y a jugar partidos, viernes, sábado, domingo, para poder recuperarlos todos. No sé, digo, dije, pues a lo mejor lo han planteado, a lo mejor no. Digo, pero está claro que algo va a tener que cambiar. Si esto sigue aplazándose, alguna norma van a tener que cambiar, porque yo creo que las normas están hechas, sí, para seguirlas, pero si en estos tiempos de tanta incertidumbre, pues algo habrá que hacer, ¿no? Sí, yo creo que la norma principal, a mi parecer, que se debe cambiar es el tema de los positivos. O sea, creo que en el fútbol está demostrado, ¿no? Cuando un equipo de fútbol, en este caso el Real Madrid, ha militado positivo, ese positivo se pone en cuarentena y el resto a jugar. O sea, si no lo haces así, creo que es muy difícil hacerlo. Entonces yo creo que esa norma es la que se debería de mirar, a mi parecer. Esa es la que, por aquí te saludan. Mira, pues por este nick, no sé si ya te vas a hacer una idea de quién es. Papá10ratón. Dice, buenas tardes o la buitre. Papá10ratón. Sí, puede ser Dani Santos o puede ser alguien que quiera mucho a Dani Santos. Pues es esa segunda persona. Es alguien que le quiere mucho porque es su padre. Y te saluda por aquí porque muchas... Bueno, últimamente hacemos carrusel, bueno, pues con los partidos y demás tratamos de ponerlos dentro de lo que lo técnico nos pone y está aquí comentándolo muchas tardes con nosotros. Y mira, justo acaba de escribirte que muy buenas tardes. Así que nada, ahí te lo dejamos. Luego sale Futsal Fichajes, que nos ha dicho que I love Buitre. I love Buitre. Sí, yo I love Futsal Fichajes. Así que pues mira, toda una declaración. Y nada, esa sería una de ellas. Y tengo una de Segovia, José. No sé si quieres enlazar con Segovia y luego vamos con Valdepeñas o... Enlazamos con Segovia. Primero decir que la norma que ha dicho Buitre de aislamos a uno es lo que están haciendo en Brasil. En Brasil, por ejemplo, si da uno de la plantilla positivo, se les hace PCR al día siguiente a todos los jugadores de la plantilla. Si dan negativo, se ponen a entrenar y siguen con la rutina. En caso de que den positivo varios jugadores, habría que ver el número de jugadores. Si les dan, creo que es hasta ocho, puedes jugar y tiras del filial. Por debajo de ocho se anularía el partido y estarían casi todos en cuarentena. Pues me parece bien. Pues no sé, algo de eso tendrá que ser. Por aquí decían que al hilo de lo de jugar un fin de semana en una burbuja en las rozas, por aquí de Futsal Fichajes decía un maratón. Y ya está, digo, venga, pues ya está. Es 24 horas. Claro, a nosotros lo que nos gustó, José, yo lo siento por ti que tú estás lejos. Pero a nosotros, tanto a Abel como a Miguel como a mí, lo que nos gustó es que cuando dijo la rozas, dijimos, ya está, como lo tenemos al ladito, digo, pues perfecto. Si es una burbuja, igual no dejan entrar a mucha gente. A prensa, a prensa, tenemos que informar de lo que pasa. Sí, eso sí. Luego, bueno, esta de partos la haré después, pero la de Segovia, nos dice Guille Urco, dice, ¿cómo ves que Segovia no tenga fútbol sala en la élite al haber sido tantos años capitán de Segovia? Pues una pena, una pena muy grande. Además, bueno, quien me conoce sabe lo que significa Segovia para mí. O sea, Segovia, yo he echado raíces aquí, de hecho, ahora mismo estoy en Segovia. Y Segovia es la ciudad donde yo pretendo vivir en un futuro con mi novia. Creo que, bueno, que, como te digo, es una pena por en manos de quien cayó el club. Creo que se hicieron cosas que no se deberían de hacer con permiso de otras personas que se lo permitieron. Que, bueno, creo que el que lo entienda un poco sabrá de quién hablo. Y de ahí vino todo el problema que hubo con el tema de pagos y en general. Y, bueno, ahora está el Segovia en segunda B. El equipo de Daniel Ibáñez y que creo que es un equipo que está haciendo bien las cosas. Con Ángel Zamora de entrenador y, bueno, compañeros míos que están en el equipo. Creo que tienen un equipito bastante majo para intentar este año mantenerse ahí en segunda B. Y voy creciendo poquito a poco porque al final en este mundo es lo que tienes que hacer, crecer poco a poco. Y yo tengo esa ligera, esa, tengo un poquito de esperanza, ¿no? Y un poquito o mucha en que ese club en unos años crezca, vaya creciendo poquito a poco, con pasos firmes. Y, ¿por qué no? Ascender a segunda y ya por ponernos a soñar que en un futuro esté en primera porque creo que Segovia se merece tener un equipo como mínimo en segunda. Es que fue una pena. Yo recuerdo que pudimos ir a esa caminata que hubo de yo con ellos. Joder, es que porque hubo gentecilla, pero lo piensas y dices, es que Segovia, con lo que es Segovia, ya sea en primera, obviamente, o en segunda. Si es que, no sé, no sé. Yo creo que se lo tenían que hacer mirar, directiva y demás, pero fue una auténtica pena, desde luego. Y luego, ¿cómo responde a la gente? Es que fue alucinante. Sí, porque al final pagaron las personas que menos tenían que pagarlo, ¿no? Porque al final los deportistas, los profesionales en este caso, pues más o menos, pero puedes tener ofertas y puedes tener la opción de seguir tu carrera, ¿no? Pero la gente que vive esto como, que para mí es el deporte que más se vive aquí en Segovia, bueno, junto con la segoviana, obviamente, pero la gente lo respira muchísimo y, como te digo, hubo gente que lo pasó muy, muy mal y es complicado, es complicado. Es complicado, es complicado. Yo además recuerdo ese partido contra Industrias, que en ese último momento se empatan, no, no, empatasteis o al final perdisteis, juraría, perdisteis. Sí, perdisteis. 2-1, creo. 2-1, que sacasteis ahí, digo, me cago en la leche, qué cerquita, y luego, fíjate, curioso, contra Valdepeñas, es que esa temporada, ostras, llegar hasta donde llegasteis, hasta el último partido, las circunstancias que llegasteis, bueno, pues lógico que la gente estuviera muy agradecida, la verdad, porque, no sé, era una de las preguntas que yo tenía aquí, ¿qué recuerdo te queda de, con lo mal que lo llegasteis a pasar, pero luchando hasta el final? O sea, brutal, ¿no? Pues mira, la sensación que me queda de ese año es de haber descendido, pero haber ganado el respeto de mucha gente. Creo que, creo que lo que hicieron mis compañeros, o sea, como grupo, yo estaba, yo era capitán, o sea, al final, yo intenté partirme la cara por todos y cada uno, y bueno, lo pasé bastante mal, pero lo volvería a hacer una y otra vez, ¿no? Al final, creo que es el deber que te toca, estás en la misma situación que todos, y bueno, pero como te digo, o sea, el campo donde íbamos, la gente nos mostraba un respeto, porque al final creo que es de respetar, ¿no? Que gente que esté cinco meses sin cobrar esté compitiendo como si lo estuvieses haciendo, ¿no? Al final creo que es tu trabajo y independientemente de que cumplan contigo, ¿no? Tú has firmado un papel donde dices que tú vas a cumplir, ¿no? O sea, al final, si una de las dos partes no cumple, por lo menos que no sea por tu culpa, ¿sabes? Yo pienso, sí, creo que en ese año pensamos todos igual. Entonces, me quedo con el respeto de todos. No sabemos que hubiese pasado si hubiésemos ganado esa última jornada Valdepeñas o no. La realidad es que todos pensábamos que íbamos a desaparecer igual, o sea, nada iba a cambiar. Mantener, no mantenerte. Pero la sensación del trabajo hecho y creo que pese a todo lo malo, nosotros dimos todo y hasta donde pudimos y ya está. No, no, eso yo creo que ahí lo has dicho bien. Por aquí apunta futsal fichajes una lección, pero una lección de vida. Brutal, brutal, brutal. Pero sí que es cierto que no sé si pudo llegar a pesar que os pusisteis ganando allí en Valdepeñas, si no recuerdo mal. No, no, seguro. No sé si llegué a un momento que pudo pesar, aparte de las piernas y físico, que también fuisteis con lesiones, porque luego pudimos hablar con Diego Gazi Martín. ¿Pudo pesar ese run run en la cabeza como diciendo, joder, es que hagamos lo que hagamos, esto está complicado o sacasteis fuerzas de donde no las había? Fíjate que yo creo que cuando metemos el 1-0 de Gol de Chus, de falta, después de ello pertenecer un año a Valdepeñas como pertenecido el año pasado y lo que he vivido, te puedo decir que, con esto que te voy a decir, parece que llevaba toda la vida jugando Valdepeñas ahora, pero el silencio que yo escuché en el Virgen de la Cabeza o la sensación que yo tenía cuando íbamos 0-1, en un año, es poco tiempo, yo no la he sentido en ningún partido con Valdepeñas. O sea, era la sensación de decir, ojo que esta gente viene aquí sin presión ninguna, entre comillas, o sea, la presión es para Valdepeñas, que a lo mejor es el que tiene un proyecto estable y tiene que, ¿sabes? No la obligación, pero sí que tiene ese proyecto a largo plazo que no tenemos nosotros y realmente nosotros no sabemos lo que tenemos. Y creo que la presión la tenían ellos más que nosotros en ese momento. O sea, creo que nosotros era como, nosotros ya hemos llegado vivos a la última jornada, pase lo que pase, nos vamos a ir a ganar, obviamente, pero pase lo que pase, más no podemos hacer, ¿no? Y yo lo digo, ese silencio que hubo fue un momento de decir nosotros, oye, que vamos ganando 0-1 y que mira, que lo tenemos aquí. Sí, sí, sí. Totalmente, es que hasta el final, José, estuvieron ahí que digo, madre mía, o sea. La verdad que es eso, que, o sea, ese año, justo con todas las circunstancias, aparte de que toda la gente que te gusta el fútbol sala, ya sea de Ferrol, de Murcia, de Antequera, siempre le gusta Segovia por todo lo que desprende Segovia, ese año, viendo el esfuerzo de la gente, aún más. Yo le quería preguntar porque él, bueno, tenía ahí a la novia en Segovia, tiene a la familia allí, pero había gente como, por ejemplo, Thiago Suárez, que es de Brasil, Nico Rolón, que es de Argentina, ¿cómo lo pasó esa gente, estando al otro lado del charco, con la familia, situaciones delicadas, que yo creo que la de Thiago Suárez es una situación también familiar delicada? Entonces, no sé cómo lo vivieron ellos, cómo les intentasteis ayudar, teniendo en cuenta que, a ver, por ejemplo, Antonio Diz, tenía a la familia 500 kilómetros, luego Alvarito la tenía a 40 minutos en Meco, claro, eso es diferente. Entonces, ¿cómo la vivieron ellos? No sé si había algún jugador más extranjero, creo, si no recuerdo, son esos dos. ¿Cómo la vivieron? No, esos dos. ¿Esos dos? Pues, fue un drama, o sea, fue un drama en todos los sentidos, o sea, si, ya como dices tú, una persona que está aquí, yo en mi caso, que estaba con mi novia, con mi familia, yo vivía con mi novia en mi casa, llegaba a casa llorando, tío, de la impotencia, de que a mí me escribía Nico y a lo mejor me pedía que le resolviera un tema burocrático, de papeles o de, ¿sabes? Y yo decía, claro, yo hablaba con el presidente, el presidente no me contestaba o me contestaba lo que él quería y yo decía, tío, qué impotencia, ¿sabes? Que estás fuera de tu casa, que no tienes a tu familia, que tienes que resolver un problema y es que yo no te puedo ayudar, o sea, es que es impotencia de... Pero ahí está el buen grupo que hicimos, tío, y la piña que fuimos, o sea, Nico y Tiago seguramente lo pasaron peor, obviamente, porque no tienes un apoyo familiar cercano, pero creo que fuimos tan parecido a una familia en ese sentido que fue un poco menos difícil, ¿no? O sea, estábamos todo el día juntos, o sea, yo con Nico él vivía en otra casa, pero venía a mi casa, yo iba a su casa, Tiago estaba en casa con los que vivía también y nos juntábamos para comer o para esto, ¿sabes? Entonces, creo que en ese sentido lo llevábamos lo mejor que pudimos, pero obviamente no tiene que... O sea, el momento que vivimos con Tiago en Tudela, cuando fuimos a jugar, tío, cuando, por desgracia falleció su padre, estábamos en Tudela, salimos de jugar, el miró el móvil, se encontró con la noticia, o sea, era un drama total, era un drama lo que yo recuerdo de esa tarde, pues, claro, él decía, ¿y ahora qué? ¿Cómo me voy? ¿Tengo que coger un billete? ¿No estamos cobrando? Muy complicado, tío, muy complicado y, bueno, creo que en el sentido Tiago fue el que peor lo pasó por esa situación encima de esta persona. Es bastante delicado y el comportamiento del presidente en esa circunstancia, justo con Tiago, me pareció vergonzoso, pero bueno, antes de que ahora hable, David, la pregunta también es, tú lo acabas de decir, llegas llorando, llegas frustrado, Nico o quien sea, o cualquier otro jugador, te pide ayuda, tío, para ti es frustrante, ¿cómo lo vive tanto tu pareja como la familia de su pareja que, joder, te quieren un montón y, como para no quererte, aparte, fui trejo, ¿cómo lo viven, viendo que siempre frustrado, siempre luchando, viendo que no podéis conseguir lo digno de cobrar por hacer vuestro trabajo, que no deja de ser un trabajo? Sí, y al final, bueno, cualquiera que tenga un poco de idea sabrá que hoy en día los sueldos de Fútbol Sala, pues, en segunda división o en primera o en equipos nobles, pues, son los que son, son sueldos para vivir, para cualquier sueldo de una persona normal que trabaje en un sitio normal, ¿me entiendes? Entonces, para una persona como yo, para cualquiera de mi equipo en ese año, estar cinco meses sin cobrar, supone que no tienes, a no ser que tengas un buen colchón o una familia que tenga dinero, que no es mi caso ni el de muchos compañeros míos en ese año, pues, no tienes dinero para vivir, ¿me entiendes? Entonces, pues, mi familia en ese sentido, pues, como toda la vida hemos hecho, nos hemos intentado ayudar, pues, como hemos podido, lo poco que tengo es para ti y para mí, ya está. Y al final, pues, creo que es el momento donde te hace más fuerte como familia, ¿no? Y yo, en mi caso, con mi novia, con mi pareja y con mi familia, o sea, yo cuando salí de ahí y ya conseguimos recuperar el dinero que no debía y ya estar estable y ya pensar, oye, que lo que yo he vivido, o sea, no se lo va a poder agradecer nunca a mi novia en ese momento o a mis padres, ¿sabes? Pero te das cuenta de que el día de mañana o antes lo han necesitado y lo has hecho por ellos igual y es algo que al final se va a convertir en algo diario, del día a día. No sé, que te toque el euromillón o la primitiva, que, bueno, seguiremos echando por si acaso. No vaya a ser que... Bueno, si puedes echar la quiniela de la celebración del 99, si fallas te dan dobles o triples, pero poco más, ¿eh? Sí, sí, el que... La primera que la quiniela, tío, yo creo que la he echado dos veces contadas en mi vida, o sea, no ha sido nunca de quiniela. Pero sí, hay que echarla, se echa. Llamémosle a quiniela euromillón, ¿no? Yo soy malísimo para eso también, eso porque tengo con mi grupo de amigos, porque lo he echado, se encarga uno de echarlo y demás. Pero claro, ahora con esto del COVID, entre que nos podemos ver poco y demás, digo, joder, casi te debo más de lo que tenemos ahí ahorrado, pero bueno, es lo que toca. Bueno, pero para eso existe el bizu, ¿no? Hoy en día, el bizu no es el mejor y el peor invento. Sí, eso es verdad, eso es verdad. José. Bueno, David, haga lo que querías preguntarle antes. Aquí nos están diciendo al hilo de esto, de pues claro, nos chivan por aquí, fue salfichajes, dice, Nico perdonó dinero para poder irse a su casa. Totalmente. Creo que se fue, correo que se fuera a Pinocho. No sé, ahí perdonó la deuda, vamos, que perdonó la deuda. Sí, sí, sí. Nos comenta, segundo palo futsal, pues claro, si es que es Segovia, dice, el pabellón Pedro Delgado de Segovia es la catedral del futsal español. Pues, pues es que, hombre, a nosotros nos pilla muy cerca, hemos visto mucho. Yo en este caso, no sé si la catedral, una de ellas seguro, estoy convencido. O sea, es una pena, es una pena porque es bonito, es, bueno, es una pena. Por aquí es lo que más o menos luego, bueno, luego es que tenemos alguna pregunta más, pero no vienen al hilo, así que sigue, José, no hay mayor problema. Bueno, pues, por la parte de Segovia, la última, hostia, viendo todas las situaciones, viendo, se os marcha Alvarito en enero. En diciembre, o sea, en enero, sí. Bueno, en enero y diciembre. Y luego se os marcha Nico, tío. Pero esas bajas, aparte, si no recuerdo mal, creo que Iago Rodríguez está tocado todo el año o fastidiado y no sé si había, bueno, y luego los partidos que tuvisteis que perder de Tiago Suárez por falleciendo el padre. Cuando os veis ahí ya que sois cuadrogrados, entre comillas, tío, cómo sacáis las fuerzas para seguir compitiendo e incluso ganando partidos 5-1 a Cartagena. Sí, sí. O en Murcia. O también. O ganando al pozo. Hostia. Uno, dos. Yo qué sé, ya es que yo creo que todo lo malo que nos iba pasando era como, va, esto también, pues venga, vamos, ya está. Sí, total, total que puede salir peor este año. O sea, no sé, fue compromiso de todos al final. O sea, fue compromiso y no te voy a negar que hubo días que llegamos a entrenar y prácticamente ni, no que no entrenábamos, pero se habló de hoy no se entrena porque anímicamente el equipo no está preparado para entrenar, ¿sabes? Pero aún así creo que fueron dos días contados. De que se veía que el nivel o la sensación que había como equipo para entrenar no era la adecuada y para hacer un entrenamiento mal, pues a lo mejor lo mejor era hacer cuatro ejercicios, hacer un poco de gimnasio e irnos para casa, pero nunca sin dejar de llegar a entrenar, ¿eh? Entonces nosotros teníamos claro que nosotros no íbamos a faltar a nuestro contrato ni al reglamento, obviamente, como te decía antes. Yo creo que ahí, José, al hilo de eso, pudimos, claro, es que nos están escribiendo, dice, bueno, o cuando al hilo de las bajas, del hacerse fuerte, dice, Guille Urko nos dice, o cuando a Julio no le pudieron hacer la ficha por no pagarla. Es que, claro, son un montón de situaciones que yo creo que como entrenador, yo, pudimos hablar con Diego, hablamos en esa marcha, estuvimos charlando un ratito con él, nos contó la situación y demás, y luego, pues, le emplazamos para charlar con él un día más tranquilamente, y la pregunta que le hicimos a Diego, digo, bueno, muy bien, los jugadores, es una putada, están como vosotros sin cobrar y demás, pero vosotros estáis animando a los jugadores, estáis preparándoles, diseñándoles tareas, tenéis que seguir el día a día, pero yo le preguntamos a Diego, ¿y a vosotros? O sea, ¿tú? Y nada, él me dijo, bueno, pues es que ya nos lo comeremos, ya reflexionaremos entre el cuerpo técnico, nos, bueno, pues nos lavemos las heridas, pero lo importante es seguir para adelante, yo creo que ellos lo que hicieron, enfocaron muy bien, es eso, que por muchas bajas que tuvisteis, y por muchos reveses que se os dio, el grupo estuvo por encima de todo, y ahí es que, claro, es que el respeto de todo el mundo, imagínate, pues lo que comentaba José, en enero que dice que se va, uno que dice, madre mía, Alvarito, que pagan la cláusula, y dices, pues, ¿cómo puede ser posible? Pues nada. Increíble. Witte, ya, cuando pita el final en Valdepeñas, ya, que se acaba la temporada, no sé, ¿qué pasa por la cabeza tuya, no voy a, por lo del grupo en general, pero de la tuya, ¿qué pasa la cabeza en las, notas normalmente eso que cuando tú pasas una época en la que estás un poco más estresado, más nervioso, y llega el momento que acabó, notas ese desplome de, puf, acabó ya. Sí, total, notas el final de algo, o sea, la sensación era, aquí se acaba algo, no tiene muy claro el que se acaba, porque no sabe muy bien qué va a pasar, pero esa sensación de decir, va a pasar algo, o sea, va a pasar algo y no sabemos si va a ser bueno o mal o no vas a saber nada, pero también, por otro lado, un poco de alivio, de decir, ya está, o sea, hemos cumplido, o sea, hemos terminado, hasta el último día hemos dado la cara, nos la hemos partido por este escudo y por esta gente, pero hemos terminado, y era un poco alivio también, porque ya al final se hacía duro, o sea, por mucho equipo que seas, por mucha piña que tengas y por todo, al final es duro, es complicado, estás sin cobrar, estás sin dinero, mucha gente, y pidiendo dinero, ¿sabes? Y joder, se acaba una etapa mala, que no deja de ser mala, con muchas cosas buenas de las que te das cuenta durante, según va pasando el tiempo, pero con muchas malas, y es lo que te digo, fue una sensación, bueno, yo recuerdo que el nervio en la cabeza se nos aplaudió, o sea, se nos dio una ovación de la hostia, llegamos al vestuario, y me acuerdo de ir uno por uno, entre todos, entrenador, cuerpo técnico, los jugadores abrazándonos, unos llorando más que otros, porque hay algunos que ya no nos quedaban lágrimas de todo lo que había llorado, pero bueno, fue una pena, o sea, es una pena muy grande. Ya está, yo creo, José, que nos quedamos con eso, que lo dieron todo, que estuvo hasta ahí, que hubo al final libio, y que no, de ellos, no puede, no puede, vamos, no se puede decir ni un pero, o sea, es que es increíble. Fue la temporada, que en vez de estar pendientes de la parte de arriba de la creación, estamos pendientes de casi todos de Segovia, por toda esa situación, y por ver el esfuerzo de todos ellos, que es increíble. Y es una pena que se esté viendo eso como, ¿sabes? Porque esas cosas no deberían de pasar. Pues no, desgraciadamente. Pero bueno, por desgracia han pasado, y bueno, parece que ahora pasan menos, parece, vamos a cruzar los dedos. Esperemos, esperemos, porque madre mía. Yo por último, José, yo creo que estoy escuchando, estoy leyendo, por aquí dicen, bueno, lo mismo, te vuelvo a decir lo mismo, por el nombre no sé si le conocerás, Sanz P36, pero es Paco, es de allí de Valdepeñas, de la afición de Valdepeñas. Sí, sí, sí. Dice, grande tío este buitre, y bueno, pues ya se saludan entre ellos, obviamente. Sí, sí, sí. Así que... Nada, nada, de Valdepeñas tengo muy buenos recuerdos. Con la afición, a ver, salió todo perfecto, menos dos cosas, que fueron dos finales, salió de todo perfecto. Claro, claro, es que... Por aquí nos dicen también, pues nada, dice, gracias hasta el último momento os ganasteis el respeto de todos. Cualquier equipo ficharía a los jugadores de ese Segovia. En este caso es nuestro amigo Diego. Paradoja, soy Mopa. Se llama el nique soy Mopa, dice, paradoja, por el descenso de Segovia, Talavera se quedó en segunda. Bueno, pues son estas cosas, estas cosas... Soy Mopa, puede ser Ángel, que te responda. Si es Ángel o no es Ángel. A ver, soy Mopa, por aquí dicen que sí eres Ángel. ¿Ves? Soy Mopa este es nuevo aquí en Twitch, con lo cual, nada. A este no te puedo decir quién es, pero bueno, lo dejamos... Sí, ok. Ah, pone ok. Dice que ok. Vale, también le conozco. Ayer estuve con él. Sí, es verdad, lo comentamos también hace poco, que por ese rebote de Talavera subió... Sí, 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 sí lo comentamos. Es curioso. Y luego, una reflexión de Segundo Palo Futsal, dice, las cosas malas se van con la abundancia de las buenas. Aquí, yo creo que cerramos aquí, ¿no? Y vamos a ver con la abundancia. José, ¿qué tenías por ahí de Valdepeñas? A ver. Pues yo a Valdepeñas le quería preguntar, sobre todo por esas dos finales. Cuando llegáis a la final de Liga, después de la final de Copa perdida ya, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Qué palabras os dice David Ramos? ¿Cómo funciona todas esas 15 minutos antes de saltar a la pista? Pues, pues muy convencidos, tío, de poder ganarla. O sea, todos teníamos claro que era el momento. O sea, tal y como venía Inter, con el tema de Ricardinho, con el tema de... Aunque luego resultó que parecía un poco más peligroso incluso, porque era como más equipo, ¿no? Más... Los veías súper motivados a los jugadores, los veías muy enchufados. Pero nosotros teníamos claro que era nuestro momento. O sea, que no se nos iba a escapar. Que estábamos haciendo las cosas bien, que... Que todos teníamos la sensación de que iba a ser nuestra. O sea, que era nuestro momento. Por todo lo que venía pasando, por todo como se estaba dando, lo teníamos claro. Y bueno, al final, es una final y... Sabíamos que el empate no nos valía. O sea, no podemos decir es que el empate tenía que haber valido en la final. O sea, igual que nos valió contra Sota, no nos valió contra Inter. Y ya está. Y no hay excusas. Y el reglamento era ese y se sabía antes de empezar. Por lo cual, no vale de nada terminar y decir... No, es que en una final no podía haber empate, ¿no? Es que había empate. Y esto no... Esto se sabía. Creo que David quiere preguntar algo, si no, yo te pregunto otra... Mira, mira, al hilo de esto, Paco nos comenta. Que lo diga él. Pero yo creo que dolió más la final de Copa que la de Liga, ¿no? Sí. Doler más, no lo sé. Pero fue una sensación diferente, sí. Por el ambiente, por la gente, porque estás... Ganar la final de Liga, eres campeón de Liga. Lo celebras como el que más, pero no lo celebras como el que más. Porque no tienes nadie con qué celebrarlo, excepto a tu equipo, sí. No sé qué hubiese pasado si hubiésemos ganado, cómo hubiese sido la celebración, porque ya había COVID, no sabes el ambiente que iba a haber, pero si hubiese ganado la de Copa. No la ganamos y se lió en Valdepeñas. Si la ganamos, no me quiero imaginar. O sea, igual Valdepeñas hoy no existe, porque se ha quemado Valdepeñas. O sea, eso nadie te lo asegura, pero sí, sí que es verdad que no te voy a decir que me hubiese quedado con ser campeón de Copa antes que de Liga, pero sí te digo que por celebración o por todo lo que conllevaba ganar la final, la de Copa hubiese sido increíble. Pues mira, Paco, creo que a él le dolió igual que a ti. Sí, en ese sentido, que yo creo que es el que se refiere, nos dolió a todos igual. Y luego, por tocar temas, Jesús Sánchez98 nos pregunta, ¿cómo fue desde dentro esa remontada contra Sota? Intuyó que es en la final express esta que hubo en los play-off express. Porque desde dentro fue de pasar a esa sensación de decir, madre mía, la que estamos liando, cómo podemos estar haciendo las cosas tan mal, a decir, bueno, se puede, se puede, se puede y la hemos liado otra vez. Y creo que al final es lo que definió ese año, el año pasado. O sea, liada tras liada. La liamos contra los grandes, la liamos en Liga, la liamos en Copa y lo que te digo, y la liamos en las dos finales. Pero a mal. Una pena, ¿verdad? José, sigue tú. Es que aquí esto, es que es cómodo, siempre lo decimos, que es nuevo para nosotros. Y claro, y la gente interactuando y demás. Pero yo, perdíme y me que te diga, David, que yo creo que va muy bien. Igual el que más está hablando soy yo, que parece que no dejo ni hablar. Nada, nada, pues para eso, joder, a mí, a mí ya me escuchan mucho y entre semana y cuando llegan los carrusos, a José le escuchamos también mucho con su canal. O sea, que aquí estáis vosotros para que se os escuche. Así que, así que nada, José, dale. Vale, yo la pregunta que le quería hacer, bueno, venías de Segovia, de ser importante, capitán, de meter goles, pero llega Valdepeñas. Y bueno, creo que lo hablé contigo en Córdoba o en Ainatasuna, que no te entraban, tío, que no te entraban, que no te entraban. Estabas muy bien, trabajando muy bien a nivel de defensa, de presión, de jugar de toque, ofreciéndote, pero el gol no entraba, tío. ¿Cómo manejas esa temporada de que no te entra, no te entra, no te entra la bola, tío? Bueno, pues mira, hasta que cambié el chip y esto me pasó a las dos o tres semanas de llegar a Valdepeñas. Al final lo dices tú, venía de un rol diferente, de ser capitán, llevaba cinco años en Segovia, ya cuando lleva cinco años también es diferente a cuando cambia de equipo. Y en Valdepeñas hubo un día que cambié el chip y dije, mira, yo aquí, o sea, tengo a Rafael Rato, tengo a Chino, tengo a José Ruiz, tengo a, o sea, esto que tengo aquí. Y si andando van a jugar más que yo, ¿me entiendes? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar eso? No para jugar más que yo, ni mucho menos, pero para poder aportarles o para poder entrar en el equipo. Huevos y cojones, hablando mal, que es lo que siempre he intentado toda mi vida tener, pero aparte tenía que dar un extra de trabajo, de sacrificio y de ayudar al equipo en todo lo que pudiese. Ya no en meter goles, ya era defender, ya era intentar meterme en la defensa de portero jugador, que en algunos partidos como la semifinal contra Inter de Copa me ponía David. En el ataque de cinco demostrarle también que podía jugar ahí en la esquina. Y cuando cambié ese chip y empecé a entrenar en modo loco de trabajar, porque me convertí en un loco de trabajar, me empezó a dar resultados. Vi que David empezó a confiar en mí, vi que yo me sentía bien, me sentía muy cómodo entrenando, tenía minutos más o menos, pero tenía minutos, y yo me sentía importante, ya empecé a sentirme importante. Me empecé a sentir que yo jugaba con Rafael Rato, con Chino, con el otro, y no les estorbaba, yo les ayudaba. Esa era mi sensación. Y es cuando empecé a dar cuenta del rol que tenía que coger. Al final cada equipo, cada jugador, cuando llega un equipo tiene que saber el rol. Y cuando el jugador encuentra el rol, es cuando empieza a explotar. Y creo que en Valdepeña me pasó eso. Y ya aprovechando, en Talavera ahora, no te voy a decir que me esté costando mucho encontrar mi rol, porque tengo claro a lo que vengo. Pero bueno, también creo que con la manera de jugar que hay aquí, o la defensa o tal, pues sí que me está costando un poco más es meterme en eso que pide el míster, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo estamos logrando, y como te digo, aquí hay que cogerlo ya, porque esto dura muy poco este año, y cuanto antes mejor. Sí, es importante, con este formato. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta o sí, si no, yo te sigo enganchando preguntas, ¿eh? Dale, dale, dale. Yo te aviso, yo cuando... Cuando hay algo por ahí... Tengo ya una apuntada para luego, para distinto, cuando sea, para no ir saltando temas. Tú dale. Vale, pero seguimos en Valdepeña. La decisión de salir de Valdepeñas, ¿cuándo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Tú tenías pensado seguir un año más en Valdepeñas? ¿Cómo fue todo su proceso de marcharte de allí y acabar en Talavera? Mira, antes de ir a los play-offs, bueno, yo me fui al pueblo, con todo esto que pasó con mi abuelo y tal, y yo estaba un poco nervioso, la verdad, no te voy a engañar. Entonces yo tenía un poco de ganas, yo solo tenía ese año de contrato y tenía ganas de saber qué iba a pasar antes de jugar los posibles play-offs. Por lo menos la sensación que tenía David conmigo, o el club, o estaban contentos, si no estaban contentos, si querían. Entonces yo hablé con Joan y con David y les dije, mi intención es seguir, estoy contento. considero que tenía ganas de seguir viviendo ese tipo de cosas en primera división. Entonces necesito que en una semana o dos me digáis qué queréis hacer conmigo, si tenéis intención de renovarme, si no para yo también. No te voy a engañar, ya en ese momento ya la cosa se estaba moviendo, ¿sabes? A mí me estaban llamando de otros equipos y tal. Y bueno, David habló conmigo, pues lo dije luego cuando me despedí, fue sincero conmigo siempre, lo ha sido. O sea, no tengo nada que repuestarle. Me comentó que no entraba en sus planes en ese momento y que, bueno, que no me podía asegurar que no fuese a continuar, pero que tampoco me podía asegurar que fuese a continuar. Entonces yo a partir de ahí, a raíz de ahí yo ya empecé a moverme. A ver con mi representante, con César, y ya pues pensando un poco en general, sin desviarnos de esos play-offs que sabíamos que íbamos a jugar, lógicamente. ¿Y si se hubiesen jugado esos play-offs fuera de plazo de junio, habéis hablado con Cartagena? Sí que había hablado con Cartagena para correr con el riesgo de jugar con el Pozo Murcia los play-offs y si se jugaban fuera de plazo. Creo que Bebe, por ejemplo, dijo que no iba a jugar. No sé si os lo habéis planteado o cómo fue. No, a ver, es que era un tema complicado. Ya había jugadores fichados en otros equipos. Con lo cual, Ortiz y Riccardiño, viene el club de París y les dice que, aunque están fichados por ellos, que jueguen el play-off. Que corran el riesgo de lesionarse y luego sí, no sé, por ponerte un ejemplo muy drástico, un jugador se rompe el cruzado y luego va allí a recuperarse a su club que le va a pagar, que va a empezar un nuevo contrato. Pues lógicamente no. O sea, si tú preguntas al club que te ha fichado, pues no te va a dejar. Y el jugador, obviamente, pues no sé, yo creo que se hizo bien. Para mi parecer, creo que dentro de todo lo malo se hizo bien. Bueno, David, no sé si quieres pasar alguna preguntilla o algo. yo en cuanto a Valdepeña, sí que, bueno, es verdad que topasteis con un Inter que nadie da un duro por él. Joder, eso, José, lo hemos hablado en podcast, no solo en el nuestro, en Futsal Corner, en un montón, que, bueno, y eso es que ellos son muy, muy, muy de Inter. Pero yo creo que, más que menos, lo veía complicado por las circunstancias que se llegaba a todo el mundo, pero en particular Inter, con esa baja de Gadella y demás. Entonces, bueno, esa final que lo tenéis ahí tan cerca, de verdad, es volver otra vez a hablarlo, pero, pero, ¿qué crees tú que pudo faltar? ¿Qué, una vez pasado todo, dices, joder, si hubiéramos hecho esto un pelino o se te os queda algo ahí que te chirriara un poquito? Hay la jugada concreta que te digo, si metemos esto, ganamos. No, o sea, fue, era el partido, la sensación es que era el partido, o sea, por cómo venía Inter, por cómo veníamos nosotros, es que, es lo que te digo, que teníamos la sensación y estábamos jugando bien, yo creo que jugamos buena final y, joder, al final empatamos, ¿sabes? Pues a lo mejor esa suerte o ese empujoncito que nos dio, por ejemplo, el día del partido de Sota o contra Inter en la semifinal de Copa, o esos partidos que hemos ganado por tendencia positiva, que es lo que teníamos, aparte de, de creo que hacer las cosas bien porque hicimos las cosas bien, creo que teníamos esa tendencia que hace que sea la diferencia entre un equipo de media tabla o que estés ahí peleando, creo que, que esa tendencia la teníamos, pues a lo mejor nos faltó o no, o no nos faltó y simplemente el Inter que es un equipo campeón que está hecho para ganar y que lo ha ganado todo solo por ser el equipo campeón y aparte hacer las cosas bien como las hizo, pues tienes la suerte de campeón, ¿Cómo se dice? La suerte del partido. No sé, sí, no sé describírtelo, pero la realidad es que lo tuvimos muy, muy cerca. Muy cerca. Paco nos dice y se faltó algo de calma en el final de la primera parte, fue donde se decidió la final. Sí, claro, hombre, si entramos en detalles técnicos del partido, obviamente, seguramente hubieron desajustes nuestros o momentos del partido en los que ellos fueron mejores. Sí, el arreón este que nos metieron los dos goles prácticamente seguidos, pues, pues sí nos hizo daño, ¿no? Fue curioso. creo que también luego supimos rehacernos. Sí, sí, total, y tanto. Fue curioso ver a Inter ya a nivel espectador, fue curioso ver a Inter en esa media cancha toda la competición, A mí me chocó, claro, que luego lo habló Tino Pérez, dijo, es que veníamos con unas circunstancias y dijimos, bueno, pues la mejor manera de sacarlo es esta. Fue curioso, a mí me chocó y dices, hostias, eso es gestión de un vestuario, gestión de un grupo y bueno, mira, una que se nos había pasado pero que la enlazamos por parte de Jesús Sánchez dice, hablando de Segovia, pero mira, podemos hablar, hablando de Inter, ya que Buitre compartió vestuario con Raya, ¿qué te parece su evolución? Pues mira, Raya, para mí, lo hablo mucho además con mucha gente, es un jugador no de que se burlaron sino que hubo comentarios que yo leía en Twitter de alguna gente que decía que Raya no tenía el nivel para estar en Inter o que no, yo compartí un año solamente con él y fue ese año de Segovia y para mí es uno de los jugadores que más me ha costado ganar como Pivo, o sea, él de cierre, yo de Pivo es uno de los jugadores que más me ha costado y bueno, que más me cuesta y que entrenando me desquiciaba y luego aparte físicamente me parecía un portento y salía con el balón jugado y habrá gente que tenga su opinión y no, mi opinión es que para mí Raya es un jugador muy, como equipo es muy bueno y defendiendo me parece brutal y creo que lo que está haciendo se lo merece porque creo que llegó a Inter con la etiqueta de no tiene nivel se asentó en Inter y poco a poco se está convirtiendo en un cierre de Inter bueno y yo me alegro mucho con él Alilo de que tú has dicho que se lo merece mira, tenemos aquí a Dan Puentes y dice Raya es un fenómeno se merece todo lo bueno que le pase por supuesto que sí totalmente de acuerdo y luego yo tenía José otra bueno tú si quieres ir al hilo José añadir que cuando grabé la entrevista con Buitre fue el primero que me habló de Raya de que él lo veía triunfando en Inter sí 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 pero te lo dije por eso porque yo tenía una sensación de que la gente no sé le veía como un paquete o lo veía como no sé lo que es un mal jugador para para la gente pero pero yo mi sensación era toda la contraria entonces yo cada vez que leía un comentario negativo de Raya yo decía tío yo no puede ser que esté tan ciego de hecho mis compañeros que juegan conmigo todos coinciden casi todos coinciden conmigo ¿sabes? y bueno al final yo creo que lo está demostrando por números porque encima está haciendo goles y por minutos y porque me parece un jugador importante hoy en día la plantilla de Inter sinceramente bueno yo me atrevería a decir fíjate lo que te digo yo me atrevería a decir que en esos playoff express da un paso adelante es verdad que llega con carencias pero si tú no das ese paso adelante pues Tino Pérez hubiera llegado hasta donde le había llegado y da un paso adelante y se marcan unos playoff express que no digo que ganaran por Raya obviamente Inter cuando ganas es culpa de muchos pero ojito los playoff express que se marca Raya no y Raya tampoco tiene ese rol del que hablamos de que tiene que llegar a Inter para ganar el partido o para sostener a Inter Raya es joven cuando llega de Segovia a Inter y está cedido por Inter y es por algo y al final yo creo que él lo demuestra sí dice aquí futsal fichajes dice cuando puse el Dimes y Diretes que jugaría cuando puse en Dimes y Diretes que jugaría en Inter muchos creían que estaba de broma sí 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 y hubo muchos comentarios negativos bueno hay veces que pecamos o pecan o se peca de hablar de más y claro hay que conocer un poquito todo mira por aquí esta es para ti esta es complicada que se pero bueno pero ojalá dice Edgar 1 dice Buitre te veremos en un futuro de nuevo de nuevo marcando goles como lo caen el Pedro Delgado cuánto echo de menos celebrar tus goles bueno ojalá ojalá no te puedo ser más sincero es que sería bueno para Segovia lo primero sería bueno para la gente de Segovia y o sea yo retirarme en Segovia te puedo decir que no no existe un mejor final para mí como deportista a mi carrera a mi trayectoria y personalmente perfecto Edgar pues dice mira como echo de menos celebrar tus goles pues mira los chamos creo que él inclusive y todos pero bueno es lo que tenemos José cuando quieras por aquí más o menos todo controlado te dejo que sigas currando pues nada ya para ir finalizando porque creo que nada empieza ya el el pozo Murcia Barça como ves Anoya ya para ver el equipo potente de tu lío porque está demostrando ya hizo un buen proyecto el año el año pasado y este tiene un proyectazo como los ves serios candidatos para subir o veis algún otro equipo del otro grupo también como de igual de potente bueno para mí mis dos favoritos son Noya y Manzanares Noya creo que tiene todos los requisitos para para hacer grandes cosas este año tiene tiene un entrenador muy bueno que estudia mucho mucho los rivales que que es un buen friki de esto en el buen sentido de la palabra y luego tiene jugadores tiene una plantilla muy compensada tiene jugadores con experiencia como Antonio Rodri que aunque parezca que llega ahora y tal es un jugador con experiencia también Pope Luisman o sea tiene un equipo muy compensado y creo que tiene todos los requisitos como te digo así que Noya para mí es un favorito absoluto y Manzanares creo que tiene jugadores también con mucha calidad un entrenador también muy bueno y bueno y talavera o sea creo que nosotros nos está costando porque se está viendo los resultados creo que bueno después de partido de ayer hemos recibido no críticas pero es lógico que la gente también te pida ganar ¿no? cuando cuando no lo están haciendo pero pero bueno tanto como ganas como cuando pierdes tienes que recibir las críticas tanto como son buenas o malas apechugarlas y seguir entrenando trabajando estamos tranquilos porque estamos trabajando bien como te digo creo que tenemos una plantilla muy buena también con los dos mejores porteros de la categoría para mí que como son Rafa e Iker confiamos en lo que hacemos y bueno ajustando esos detalles que nos faltan por ajustar creo que cuando empezamos a coger esa dinámica positiva que ahora es en mala creo que vamos a estar ahí también por aquí por aquí nos comenta Adán dice al hilo de esto dice no ya tiene un pie en primera si le respetan las lesiones bueno al final es importante las lesiones también pero es que no ya tiene una plantilla yo creo que muy larga y muy compensada con mucha gente joven no depende de un jugador o de dos jugadores creo que es el equipo lo que hace que que esté ganando que lleve 6 de 6 o sea si al final lleva 6 partidos ganados de 6 no es casualidad no 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 está claro no no